Hacemos fiesta para ofrecerles nuestra cultura, nuestro arte, nuestras tradiciones, nuestro algo de sociedad. Y la verdad es que hoy me da mucho gusto tener aquí a buenos amigos. Gracias. Un amigo, un gran periodista, un escritor y un guionista de la Ciudad de México, últimamente en las redes sociales, ha tomado un papel muy importante para que nos muestre un pedazo de esta ciudad y de algunos rincones del país, Marco Leval, director de la revista, etc. Y autor del libro que vamos a platicar. Bienvenido, Marco. Gracias. Gracias a nuestro director de la Casa de la Cultura, Miguel León. De verdad, es un honor estar en esta casa. Y es la casa de nosotros. Todos hemos pasado como huareños en algún momento por la Casa de la Cultura, que para nosotros representa mucho, porque aquí, aquí se deja el partido en la puerta, se deja la militancia, se deja la ideología, se viene más como familia. Y aquí convivimos todos los huareños buscando cómo, cómo tener un pedacito de arte, de cultura, que aprender algo, en esto que se, que se, que se, que ha visto el desarrollo de muchas generaciones, de, inclusive, artistas muy importantes para nuestro estado. Y muchos de ellos iniciaron aquí en Casa de la Cultura. Por eso, es un honor estar aquí, gracias. Y en este auditorio que es bellísimo. Gracias a todo el personal de Casa de la Cultura por, por, por ayudarnos, por, por recibirlos. Y a los ustedes que nos acompañan, van a ir de verdad. Bienvenidos, leyes de comunicación, amigos, líderes, ciudadanos, eh, ojaneños. Adelante, amigo. Raúl Castellanos, que nos hace, en favor, de acompañarnos. Adelante, Pepe. Bienvenido. Así estamos en Oaxaca, senador. Somos una, somos una gran familia, somos un gran, un pueblote todavía. Nos conocemos entre nosotros, nos damos el saludo todas las mañanas, nos encontramos en el mercado. Es todavía el, el sentimiento de provincia. Aunque la ciudad crece de una manera, eh, agigatada, seguimos conservando nuestras tradiciones. Y por eso es tan emblemático que hoy presentemos un libro como este, en un día tan importante para los bucaquetes. Eh, el libro que vamos a, a, el que vamos a preguntar a la venta, es un libro que le hace justicia a las mujeres. Lo digo, el libro que le hace justicia a las mujeres. Le hace justicia a, pasen de compañías, todo el lugar ahí, todo el lugar ahí, todo la cámaro. Allá atrás. Le hace justicia a las mujeres. y es muy importante esto que hace el marco de la gente Diosas, mujeres y mujeres libres porque ha tomado mucho auge en medios de comunicación en redes sociales el activismo que están haciendo las mujeres hoy en día parecía que las mujeres de pronto han despertado y están comenzando con la revolución feminista pero este libro lo que nos está enseñando es que esta revolución comenzó hace mucho y que originalmente no se les ha hecho justicia a las mujeres y mucho menos a aquellas que comenzaron esta lucha hace años nos da ejemplos el autor de como esta hazaña de mujeres que han luchado por la libertad por ser escuchadas o ser respetadas en un país donde el machismo es de tradición es es algo que nos ayuda a entender y darnos cuenta que incluso con todo este este gran momento que se está viviendo de la lucha feminista en los medios no es realmente lo que quisiéramos ver para las mujeres porque incluso podríamos después de leer este libro pensar que hoy tenemos una lucha más de medios que de conciencia que el tema de los derechos de las mujeres aún en el hogar están ausentes y en el seno de la familia sólo podemos entender esta lucha por recordar las mujeres cuando cuando ves al pasado bien dicen que conocer el pasado te ayuda a no repetir los errores en el futuro y en este presente necesitamos conocer lo que han hecho las mujeres en este pasaje de tiempo para poder comprender y solidarizarlos caminar a dos de ellas y no verlas como un pretexto de una lucha social que esté de moda sino realmente entender la necesidad de una igualdad de las mujeres en la sociedad mexicana hay muchas mujeres brillantes pero la gran mayoría de ellas no se les ha hecho justicia hay muchas mujeres que han entregado su vida que han hecho cambios significativos para nuestra sociedad aún como hombres pero no lo hemos logrado permear en la base social de nuestra sociedad y por eso de pronto pareciera nada más una moda salir a luchar caminar y presentarte una marcha hablar de feminismo darles un espacio como una obligación y no como un entendimiento de que no debería haber ni siquiera esta diferencia por eso es tan importante la lectura de este libro y que no es un libro para las mujeres solamente es un libro para todos y que quienes más los debemos de leer son los hombres pero es un libro para todos y sin duda va a cambiar mucho la lógica de el feminismo de la lucha de las mujeres después de esta de la lectura casi más sin ver el libro voy a pedirle a Pablo que nos ayude a entender un poco que nos dio como se hizo este libro de donde nace la idea si nos hace Pablo saludos con mucho gusto a las 29 mujeres que se encuentran en estos momentos me hace sentir muy bien en particular aunque respecto del libro busca tener otro alcance y quisiera tener como interlocutora principalísima a las mujeres también por eso y como sé que por la propia magia de las plataformas digitales puedo en estos momentos también dirigirme y agradecer a quienes en el momento intemporal que se escuchando pues decirles que yo ya leí que la versión estenográfica de mis palabras se encuentra justamente en este libro y que lo único que a mí me resta decir es que me sumo que formo parte de un reconocimiento intelectual político ético y moral respecto de lo que ha significado y estoy seguro seguirá significando para el proceso civilizatorio de las sociedades el papel de la mujer encontrarán ustedes aquí ejemplos varios diversos contrastantes desde aquellas diosas que para poder ser terrenales debieron encarnar en una mujer para que como modelo retara a los propios valores imperantes hasta aquellas mujeres que incluso vieron desdibujar su nombre su esencia y firmar incluso como hombres en el nombre de la propia literatura a todas ellas mujeres anónimas como miles de las que se encuentran también en estos momentos en el trajín cotidiano está dedicado justamente este libro y por último también decir que agradezco mucho a Miguel a Miguel Quintana que haya estado con nosotros que nos corrige y sin lugar a dudas en esta nueva plataforma de comunicación un vehículo fundamental para la exposición de estas ideas y en particular me siento honrado porque se encuentre con nosotros un hombre con talla política y con una visión y una versión del Estado eso a mí me motiva mucho entender que todo este trayecto que ha vivido también mi país porque en algunos aspectos también en este libro lo señalo implican un esfuerzo civilizatorio de reconocimiento de la diversidad en este caso no sólo de las mujeres sino del pensamiento diverso un hombre académico que quiera la Universidad Nacional Autónoma de México como muchos de nosotros universitarios que se ha atrevido con ese carácter toma a la defensa de la institución universitaria de su autonomía recuperando buena parte de los principios que a mí en lo personal de joven hace 37 años me animaron en un movimiento estudiantil para el fortalecimiento de esa institución ¿y qué significa? Significa pluralidad diversidad reconocimiento del otro significa reconciliación y si hay alguien en estos momentos que representa esa defensa de la pluralidad de la diversidad del espíritu universitario que ha de traspasar las paredes del mismo campus a la sociedad en una composición plural tolerante porque la construcción de una sociedad es justamente a partir del reconocimiento de ese mosaico diverso heterogéneo y plural es y representa al mercado un elemento clave para la propia reconciliación nacional no a la polarización si al reconocimiento del otro y de los otros nunca nadie en nombre de ningún tipo de ideología por encima del pensamiento libre y por eso entusiasmado y con mucha gratitud también a nombre de los guajaqueños que yo me siento guajaqueño le doy una más cordial de las bienvenidas a Ricardo Montoya muchas gracias ya hemos venido en otro espacio que se sienten guajaquillos pero nos da gusto contigo si nos da gusto vamos a escuchar a Ricardo Montoya al senador y y el apunte importante para mí cuando cuando lo veo que lo invita Marco es su su presidencia académica aún hoy siendo senador de la República aún siendo un hombre que está recorriendo el país que está en esta vertiginosa vida de la política y legislativa con la misión que tiene en el Senado aún así se da tiempo para la academia y uno como universitario aprecia eso uno de los primeros que se enojaba como alumno Ricardo es que no llegara el maestro o que te mandara al suplente y el titular de la materia no se presentara y por eso es que cuando veo que Marco lo invita para lo del libro y me expone el tema académico de Ricardo y que lo hemos visto lo hemos visto que sigue dando clases eso eso para mí me da el motivo para decir que bueno que entonces lo invito a Marco que bueno que está en Casa de la Cultura porque tenemos no solamente al político tenemos al académico y eso para mí también es muy importante el senador los dejo con el senador Ricardo muchas gracias en la literatura antigua a mí me encanta la vida de la Diana la cazadora Diana la cazadora le arrebató la vida a Acción la historia la describe como una mujer fatal una diosa fatal porque Acción se atrevió a verla desnuda y por esa razón le arrebató la vida el libro que escribe este gran periodista un amigo personal quien yo reconozco Marco Levario es un libro apasionante cuando yo lo vi y empecé a leerlo y me hizo el favor de invitarme a presentarlo le pregunté ¿y dónde lo quieres presentar? y me dijo en Oaxaca y le dije es una provocación que lo hagas ahí porque a pesar de que en Oaxaca corre una vena liberal histórica también en la antigua antequera en esta población dominada también como colonia se impuso mucho la visión en un sector del conservadurismo normal y al ver el título de este libro Diosas vírgenes y mujeres libres me atrajo las propias fotografías que aparecen en el libro y que describen la desnudez de la mujer sin leer el contexto de lo escrito podrías entrar a esa clasificación de provocación pero no cuando vas leyendo el libro te vas adentrando a la historia y es el libro que describe el devenir histórico de la desnudez vista esta como lo es una descripción filosófica una descripción más allá del momento pero sobre todo del papel que el feminismo y las mujeres en lo individual han venido desempeñando a través de la historia a mí en lo personal me gustó mucho y por eso acepté presentarlo y también a felicitar al mismo tiempo al autor al autor de la obra Miguel hoy por la mañana que se enteró también me pidió hacer una entrevista fuimos al mercado y también es un provocador este seguramente va a salir la entrevista en los próximos días pero tocamos temas claves y es que este libro al caminar por la historia señala la importancia recordé a Olimp recordé a mujeres extraordinarias que le dieron sentido a Sor Juana a Leona Vicario a José Portís a las mujeres participadas en la revolución francesa en la revolución mexicana en la revolución inglesa en la guerra de reforma y es admirable recordar que es lo que hace Marco Levan Marco lo que hace es expresar el punto de vista masculino sobre el feminismo sobre el feminismo porque incluso no se ha entendido bien la lucha esta revolución que bien describe él que está viviendo México desde hace una década esta revolución feminista que apenas está abriendo los ojos y está adquiriendo conciencia social como logramos derrotar la concepción matriarcal hace siglos y ahora cómo vamos a derrotar el sentimiento patriarcal que ha dominado el pensamiento mexicano y en muchas partes del mundo en las últimas etapas a mí me da tristeza ver a los a nuestros líderes decir que el asesinato de una mujer tiene que ver con la descomposición social no das crédito a decir es que es por el proceso social no es así es la impunidad la falta de justicia es no entender lo que está pasando en la revolución feminista del país yo creo que este libro aprenderá y lo lean a despertar a muchos de los pensamientos que todavía siguen fincados en la tradición patriarcal es un libro de consulta es un libro agradable ayer por la tarde noche ya tarde hablé con Raúl y Raúl Castellón le decía estás aquí si vengo a presentar un libro de Marco que lo estaba leyendo la última parte y dice de que es el libro el libro es esto y le dije aunque pienso que presentarlo aquí es una provocación lo habíamos presentado en un lugar pero no es adecuado es idóneo porque incluso en las comunidades en los pueblos originarios en las comunidades campesinas está imprimiéndose este sentimiento feminista en el congreso mexicano hemos diseñado una agenda feminista una agenda que no sólo es la paridad de género no sólo es el dar la mitad de puestos en los ayuntamientos en los congresos en las cámaras o en el gobierno no va más allá de lo que debemos aceptar y lo que debemos impulsar en esta revolución feminista es más cuando lean el libro muchos de los hombres él dice aquí hay 29 mujeres y con ellas doy el mensaje hacia afuera de lo que pretende el libro y yo diría que incluso al leerlo los hombres nos vamos a solidarizar con la lucha femenina poco comprendida ahora que se está presentando este cáncer de homicidios y de feminicidios nos parece absurdo y nos parece una barbarie que por el simple hecho de ser mujer estén padeciendo y estén sufriendo persecución acoso este libro intenta hacernos notar como precisamente la segregación la discriminación histórica el sojuzgamiento de la mujer ha provocado retrasos en lo social retrasos en lo cultural retrasos en los sistemas de innovación democrática por eso es recomendable porque aquí se pulió Marco Levario la concepción masculina del movimiento femenino la visión de un hombre al describir en el libro en el devenir histórico el papel de la mujer y sobre todo lo que representa en la sociedad moderna este tipo de emancipaciones o de revoluciones o de revoluciones de la mujer yo estoy convencido de eso yo era gobernador en 1997 hace 25 años y sin que hubiera ley o constitución que me obligara la mitad del gobierno eran mujeres mucho antes que la ley lo obligara y empezamos una revolución pero fácil ahora veo que las condiciones son más propicias y también que las mujeres están desempeñando cada día más papeles preponderantes en la sociedad en la cultura en la economía en la empresa en la academia en la educación en la intelectualidad por fortuna veo como el ascenso ha sido en las últimas décadas diría dos décadas más fuerte todavía primera vez que fui senador de la república fue en 1991 y habíamos el 80 o 90% hombres en el senado de la república y el 10% si acaso mujeres ahora somos la mitad y la mitad la mitad hombres la mitad mujeres y eso es precisamente un avance la paridad ya es un principio constitucional y nadie lo va a poder retardar ni retrasar si debemos legislar para acentuar y para mejorar el papel que el estado debe de dar al movimiento feminista yo lo veo con mucha fuerza si tenemos que definir con claridad el tipo penal del feminicidio no podemos dejar que los estados legisten legislen al arbitrio o a la libre discreción sin una visión de estado y debemos homogeneizar todos los códigos penales para que no quede ninguna rendija a través de la cual se pueda colar la impunidad no solo en el caso de feminicidios sino también de violencia intrafamiliar de discriminación de abusos y de justicia salarial ha puesto igual salario igual sin importar si es masculino o femenino quien presta el servicio o quien es empleado o servidor público o privado entonces tenemos mucho que hacer yo recientemente escribí un libro no recién hace 3 4 años se llama el acceso de las mujeres a la justicia y hablo sobre las debilidades del sistema nuestro en esa materia lo lo editó y recuerdo porque ahí lo describo un papel triste miserable trágico porque describo varios casos de porque no había o no hubo el acceso de la justicia trato un caso real que sucedió no hace mucho hace unos años resulta que a una joven entre tres tipos la secuestran la raptan la llevan a un hotel y la violan en la este la noche empiezan a tomar toman los tres y logra escaparse de los captores de los pulanos que la raptan y en el momento de salir del hotel el cuarto del hotel despierta uno de ellos todavía borracho y forcejea con él en el intento de detenerla y ella de liberarse esto fue hace unos años o sea no crean que es cosa del pasado en el forcejeo ella alcanza y estaba lúcida humillada subjuzgada pero estaba sin ninguna bebida o efecto y al forcejeo le quita la navaja con la que la amenaza quiere a su agresor quiere a su agresor y sale del cuarto del hotel va ella inmediatamente a la policía al ministerio público va y dice me acaban de secuestrar hace cuatro horas pasó esto me violaron y me alcancé a escapar forceje con uno de ellos y ahí están en tal lugar tal hotel en tal cuarto la sorpresa para ella es que otro día a ella la acusan de homicidio porque al que hirió murió y no solo eso al ver todo el expediente el ministerio público y el juez que la juzgaron sin perspectiva de género el juez porque el hijo era el que murió era hijo de un político y al final ella la acusan de homicidio y en el expediente dice el juez algo así como eso les pasa por andar de dedicadas a la prostitución cosas así es decir no solo padeció esa mujer la aberración de un sistema penal sino además le destruyeron su vida y cuando solicita el expediente el defensor de oficio porque no hubo ningún abogado que se atreviera a llevar el caso le cobran una cantidad de dinero que por su condición no puede pagar las copias del expediente del juzgado para poderse defender este es solo un asunto que describo en el libro porque sucede eso esto es parte de lo que describe el autor al acudir a la historia y las mar historias reales sobre las mujeres y la desnudez que describe que es la desnudez y repito Diana la cazadora a la que describe la literatura como mujer fatal por el simple hecho de verla desnuda y así fue avanzando el término de desnudez que durante un tiempo no solo era pecaminoso sino era una situación condenable acaba de morir decíamos hace un rato Meche Carreño los que tenemos más de 60 70 años la recordamos y ella se atrevía en los 60 a ponerse bikini o a posar con bikini y ya era una cosa pecaminosa y demoniaca pero ella lo hacía incluso en un afán de libertad de valentía y vimos en el libro lo describe a través de la historia lo que ha sido la desnudez la mujer pero además su capacidad su talento su aportación de ideas y por eso el libro es muy sugestivo es un libro muy interesante bien escrito que les va a trasladar los va a trasladar las va a trasladar a etapas distintas de la historia de la humanidad personal les recomiendo el libro quiero felicitar a marco levario autor por esta obra y me estaba diciendo que está preparando ahora otra también provocadora o más provocadora dice el que quiere hacer o que está escribiendo una especie de diccionario de las vedet en México este también seguramente va a ser demasiado provocador este libro este es un libro muy bueno diosas vírgenes y mujeres libres y les va a gustar dos antorchas dice el autor dos antorchas nos guían las pasiones de la carne y los amores que veíamos es un libro que recomiendo y que es fácil de leer comprensible de prosa muy ligera y tiene capítulos también muy subjetivos recuerdo el capítulo de la edad de la inocencia y uno que dice vivir en el barrio está cabrón este planeta o mi primera vez no quisiera decirles más para que lo compren porque luego lo describo uno completo y dice no no ya me lo ahorro entonces no si no entonces no funcionará entonces leanlo es un buen libro diosas vírgenes y mujeres libres quisiera por último agradecerle al director de aquí de la casa gracias por la atención oaxaca no debe de dejar de ser un lugar de cultura oaxaca como decía aquí nuestro amigo no debe de asumirse como plural Quintana decía más allá de ideologías más allá de partidos Miguel más allá de posiciones políticas lo que importa es estrechar el mundo de la cultura de la academia de la intelectualidad independientemente de tu posición partidista y lo que ahora ha hecho el director es abrir el espacio a la presentación de un buen libro de Marco Leval es un momento de libertad y es un momento de respaldar y de entender la revolución feminista quien no lo entienda va a ser triturado por la historia es el momento de un movimiento ascendente y de un movimiento que llegó para acceder a la justicia es un movimiento para emancipar y es un movimiento el feminista que se va a quedar y que no es temporal por eso tenemos que prepararnos aceptar e impulsar como lo está haciendo hoy Marco Leval la voz masculina sobre el movimiento feminista y eso a mí me alegra porque cada vez habemos más masculinos que asimilamos comprendemos y respaldamos la lucha feminista mucho más hay una agenda legislativa que vamos a impulsar en el próximo periodo de sesiones orientada a este tema tenemos iniciativas dictámenes y propuestas de avanzada en beneficio de las mujeres del movimiento para poder avanzar con más rapidez en la lucha que han emprendido desde hace varias décadas por eso muchas gracias agradezco me has invitado fue en el marco de la guelaguetza también ayer tuvimos la oportunidad por la tarde de caminar hoy se inicia fue en este marco de la guelaguetza la fiesta grande de Oaxaca en esta presentación de este libro y que me alegre estar aquí con mis amigos y enhorabuena por la obra muchas gracias enhorabuena felicidades gracias